Honru, tema París ya, podemos ir, ¿no? Tema Messi y tal. Está calentita la cosa, ¿no? Honru, ¿qué tal? Messi, ¿bien? ¿Los salarios, todo bien? ¿La renovación? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bueno, ahí va. Ahora mismo, bueno, no parece a renovar. Decía ayer al periódico L'Equipe que publicaba los salarios de los jugadores de la Liga Francesa informaron de que en el club hay pesimismo respecto a su renovación. Obviamente aquí cada uno dice una cosa, el entorno de Messi hace una cosa, que el PSG está loco por renovarle, pero todavía no hay toda una decisión. El club filtra que igual por las condiciones económicas sería una renovación a la baja, que no puede pagarle lo que pide ahora por el fair play financiero y consideran, o ponen el argumento o esgrimen que con Messi y Neymar en Mbappé el equipo sufre muchos desequilibrios, pero yo lo veo crudo, la verdad. O sea, la verdad es que, por ejemplo, en diciembre todo el mundo lo dio por hecho, se dio por hecho el acuerdo, que ya estaba hecho, que faltaba solo darle forma, que se centraran más partes a firmarlo y la realidad es muy bien distinta. Yo ahora mismo, sinceramente, creo que no va a renovar, porque el PSG no se puede quitar a Neymar de encima, no se puede quitar a Mbappé de encima, a menos lo quiero quitar directamente. Y quieren hacer un equipo por lo menos más competitivo o que le dé más armas a Luis Campos para el mercado de fichajes que no las tuvo el año pasado. En todo el tema Messi, esto, por primera vez veo que otras veces, por cómo acabaron con, igual es una sensación mía, no estoy tan convencido de esto que voy a decir, pero por cómo acabaron con Laporta y tal, las otras veces que Laporta, para sus intereses populistas y de manejo un poco de la turba, ha metido la opción de la vuelta de Messi, ha salido alguien, no me refiero a Marcelo Méndez, pero ha salido igual el padre, ha habido jarro de agua fría, bueno, ya sabes tú que te digo, coño, ha habido jarro de agua fría del padre o con alguna declaración o tal. Esta vez yo creo que es igual una paja mental mía, pero yo creo que a ellos les está interesando que se hable de lo del Barcelona. Para que haya más opciones, ¿no? Yo es que no sé, pero hay gente filtrando también. Estoy perdido, ya te digo que estoy perdido, no estoy ni convencido de mi teoría y estoy totalmente perdido en el porqué. Decía Sonro. Hay gente filtrando, además, que es una opción, no sé cómo lo haría el Barça o qué mecanismos tendría, pero que es una opción, entonces, no, tú no te rías tanto que igual lo haría. No, no, que sí, que me río del cómo lo haría. Claro, pero que hay gente que no lo va por hecho, pero que no lo descarta. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que… Hace dos veranos, que sí que era muy difícil prolimitar la salida, que era imposible, pero un día antes de la renovación de Messi, de la renovación, no, de la salida de Messi, todo el mundo lo daba por hecho. De Ramón y de Ramón no, ¿eh? Bueno, vale, perdón, don Ramón. Mira, ya no hay after the summer que viene, por gracia, ahora has quedado sin hacer machote, vea, ahora sí. O sea, ya te ha fallado hasta Álvaro de Grado, que vuelve a ser el de aquella Eurocopa. Claro, por eso. ¿Cómo lo ves, corte ganita, el tema Messi? No tienes un fin, claro, no. A ver, yo del Barça no entiendo, porque no sé hasta dónde podrían retorcerlo. Me parece curioso, a alguien del entorno de Messi le está interesando esto, porque el otro día… ¿Tú ves ese cambio? Agüero. Lo de Agüero, lo de Sergi Roberto, la televisión… Gerard Romero también lleva tiempo diciendo que en tal, y cada vez que sale una noticia que favorece su teoría, lo tuitea del medio que sea. La televisión, creo que era la pública catalana, o RACU, o TV3, o alguna de estas, diciendo el otro día que Messi le había pedido a su padre que se reuniera de nuevo con Laporta. O sea, algo hay ahí. Yo no sé si será posible, pero algo hay ahí. Y luego, lo que yo sé va un poco, que creo que lo dije aquí, o lo dije a vosotros ayer, más en línea de lo que ha sacado el equipo. No estoy 100% convencido de que el PSG se quiera… Me recuerda un poco al caso del Real Madrid con Asensio. Es decir, yo creo que el Real Madrid está demostrando que Asensio se la bufa un poco. Porque si no, no le deja el verano. Qatar sí quiere renovarle por el tema de que comercialmente hablando y de marketing es una locura. Pero yo creo que dentro del club hay una reflexión respecto también por el cabreo de los aficionados de esto. Porque Qatar no ve el fútbol como un club de fútbol, lo ve como un juguete comercial. Entonces yo creo que hay discrepancias entre Qatar, que no lo sé, esto es intuición. Pero por lo que filtra el club, sí que parece que ahí hay una reflexión también por los aficionados y porque ven que con Messi no le da pagar a la Champions. Y te ahoga más esto. Después de la sanción han tenido que ir rebajando. En el financiero creo que este año, lo tengo por ahí apuntado, no sé si habían bajado un 40%, un 30% y tenían que bajar todavía un 70% o un 80%. Es decir, mucha pasta. Si Messi fuese Mbappé, esta conversación no la habría. No solo por la nacionalidad, sino por la validez futbolista. Si Messi tuviera la edad de Mbappé. Eso es. Ahora, es como decimos en estos casos, es otro crimen perfecto. Es me quito los 80 kilos, 80, 70, 90 kilos que puedan ser y me desahogo un poco y me da un poco de masa para pagar a Mbappé, que hay que pagarle bonus y hay que pagarle más cosas para hacer algún fichaje, etcétera, etcétera. A mí lo que me dieron a entender es que Messi y Ramos tendrían ofertas casi como a la baja. Es bueno, nosotros estamos viendo qué cuentas podemos hacer porque tenemos un problema muy grande con el fair play financiero. Intentaremos trasladarle una oferta y estará en ellos a ver si eso satisface lo que ellos están buscando. Pero como andame a entender de que probablemente no, que posiblemente no. Es que Ramos ahora, llega a Lelalilal y le ofrece 30 millones netos por temporada. Claro, o sea, el tío está cobrando... Por dos, por dos era, ¿no, Onru? Claro, claro, pero la temporada 30... Por dos años, 60 en dos años. No, no, sería 30 por dos. No, yo creo que es lo que dice Onru. ¿30 por 30? Sí, 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 que sí. Lo leía ayer en el equipo. Sí, mira, estoy viendo lo que sacó Esteban. Arabia Saudí tienta a Ramos, Modric y Benzema, dos años, 60 billones y nada de impuestos. Claro, es que no hay impuestos. Claro, claro, es que va a hacer Ramos. Si le ofrecen una oferta a la faja, pues yo creo que se va a ir. Ramos y cualquiera, 37 años... Es una locura. Si Ramos, si no lo digo ni con segundas ni con terceras, si Ramos es medio inteligente, que lo es, tiene que coger esa oferta. Porque además, no sé quién dijo el otro día, quién lo escuché, creo que fue algún compañero en alguna tertulia, él al final se quedó, creo que fue Roberto Morales con Rubén. Claro, él no ha cogido el contrato de su vida en el PSG porque se quedó sin... Tenía una edad, venía de lesión, de lesión con operación, recaídas, con una edad y sin contrato del Madrid. Entonces el PSG también diría, oye, el Madrid no lo va a dejar a Ramos en bandeja si le quedan los dos mejores años de su carrera y no firmó tanto. Y joder, que cuando tú tienes... Por mucho que él, que yo la tiré también el otro día, sí, ahora es cuando se va a ver ese espíritu competitivo y deportivo y físico de Ramos que como Cristiano decía que iba a jugar hasta los 40 y no sé cuántos mundiales. Si es verdad, se verá para ser titular en el PSG y para ser candidato y no bajarse de ese barco teniendo... Medio puya a Sergio, medio puya a Sergio. Pero él ya no tiene la obligación de ir... Ya él no va a ir a la selección española, entonces ya que va a seguir en el... Cristiano sigue toda la portuguesa Por ganar con el PSG, o sea, el PSG... El PSG este año... Igual tiene la motivación de querer ganar con el PSG. A eso voy. O sea, si él se cree eso, que para mí es exagerado, aunque este año contra el Bayern le vimos que no jugó nada mal, pero bueno, que es exagerado, tiene que aguantar, es una deuda que tiene con su hambre de competición y de decir y tal, que se quede porque el PSG al final algún año ya jugó una final de Champions puede sonar alguna flauta a ver qué hace. Ahora, yo te digo, yo con la edad que tiene él, no sé cómo estará de físico de rodilla, parece que se ha recuperado, pero bueno... Bueno, cuidado, que ha vuelto a tener problemas en el solio, o sea, igual no juega otra vez el domingo, ya van dos partidos sin jugar y igual esos problemas del suelo no están de todo recuperados. 30 kilos por temporada, tú. Si tiene gente que le quiere, le tiene que decir vamos a ganar esos 10.000 millones de pesetas. ¿Qué dice este tío? 10.000 millones de pesetas. 60.000 euros. Madre mía. ¿Es que lo paso a pesetas cuando está tu dinero? No sé ni hacer la cuenta. Sí, es que claro, es que yo mi primer cubata lo pagué en pesetas. 500 pesetas, un rongo, no, un licor 43. Esa, esa era, esa era. Pues ahí tienes. Yo creo que, yo creo que Messi también se va a ir a un mercado exótico y que Ramos también. Yo es que el Barça no me lo puedo creer, estoy deseando, ojalá vuelva, pero es que no lo puedo. Aparte que el Barça ya ha comunicado que se va a Montjuic a jugar la temporada que viene. O sea, vosotros veis a Messi haciendo esta exótica para irse a jugar a Montjuic con el percal que a ver si vuelves a Champions tal, 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 tal. O sea, yo no lo veo. No hubo el otro día, puede ser que el otro día en la final de la Kings League alguien pidiera gritos de Messi, 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 cuando entró la porta, algo así, me suena que lo vi en el público. Sí, 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 fue en el público, el público. No sé si fue cuando entró la porta o si lo pidió los X-Buller o algo así. Algo, recuerdos de Messi, y madre mía, que es de verdad, o sea, que muchísima gente quiere que vuelva y que eso... Pero luego no, unanimidad. Y luego que yo no sé, no te puedes meter en la cabeza de la gente, pero visto desde fuera y con la distancia de tal, ¿en qué cabeza Messi, por muy bien que viva en Barcelona, en temas de pasta, ya se lo cobrará a futuro en el Barça, pero ahora tampoco, es que no lo va a poder exprimir más de lo que lo exprimió. Y estar en un club que tiene tantos líos cada día es que tiene que ser un poco, joder, yo me iría a cualquier lado a ganar millones, a vivir y ya está. No sé. Y este, tú imagínate, Ramos, ¿cuántos, que ya cerramos con esto, simplemente recordándolo, Cristiano, ¿cuántos por temporada? ¿100, ¿no? Algo así. 200, ¿no? No, algo así de 100. Es que realmente tampoco se sabe porque como va por el Estado... Claro, la mitad no son contratos futbolísticos, ¿no? Van asociados a todo. Pero bueno, que me refiero, que el máximo ese que ha firmado Messi, Cristiano, con las mismas movidas fuera del fútbol, o sea, tendrán una copia cambiando Cristiano por Messi. O sea, que... Yo no le veo a Messi... Además, como van por el Estado, seguramente, aunque Messi, esto que se rumoreó de que quería cobrar un euro más o un kilo más o lo que sea que Cristiano, irán por Estado y dirán, mira, aquí os compramos a los dos por lo mismo o si no, llamar a Cristiano y le dirán, dama, pues toma un millón más. ¿Os acordáis? Igual no os acordáis de esto. Cuando Luis Suárez estaba en el Liverpool, el verano anterior a irse al Barcelona, creo que fue el Arsenal, que por entonces todavía estaba arriba, Luis Suárez tenía una cláusula, creo que era de 30 millones o que decían que por 30 millones podía salir y el Arsenal ofreció 30 millones y una libra por encima del Este para decir, os estamos ofreciendo esto. Esto fue muy famoso. Fue muy famoso. La Voidia no sale eso, ¿no? Y lo rechazó. Bueno, bueno, ruptura total del Ásper, ¿eh? La Voidia no sale eso. Información histórica de los traspasos de cláusulas y de contratos, pero recuerdo que se hizo muy famoso eso porque ofrecieron, en plan, chulitos, una libra más de lo que valía. Como decías, esto de que quería cobrar un poco más que el otro. Un día podemos hacer un debate de quién comprará su primer club grande de fútbol, si Cristiano o Messi o quién estará en la propiedad de un club grande de fútbol y se dedicará a hacer y deshacer desde... Eso ocurrirá de aquí a 10 o 15 años, ya veréis. Por eso tienen que también hacer tanto acopio de pasta. Beckham. Ni Cristiano ni Messi. No, Beckham ya lo tiene, pero uno de estos va a entrar en eso, ya lo verás tú. Yo creo que Cristiano, yo creo que Michael Jordan, esa gente de ese estatus, ya no entrena, se compra el equipo directamente y alguno de estos, ya no verás tú, se compra en el equipo. Bueno, queridos, Honru, ¿te lo has pasado bien en esta función, como decía de la morena? Normal, normal. Ni muy bien, ni muy mal. Normal. O sea, lo habitual, ¿no? En este show. Lo habitual en este rincón, sí. Lo habitual en este rincón, sí. Lo habitual en este rincón, sí. No, no. Lo habitual en este rincón, sí. Lo habitual en este rincón, sí. Gracias por ver el video.